HC Producciones presenta A divertirse Farándula, espectáculo, videos musicales A divertirse Con el desenfrenado Henry Calderón Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Ya estamos aquí en A divertirse Hoy jueves ya Jueves antes de estar el fin de semana Un saludo para toda la gente que nos ve Por las pantallas de Leal Televisión Sí, Leal Televisión, Gale Futuro Canal 70 y 77 También a través de las redes sociales Páginas virtuales, Youtube En diferentes lugares Y aquí están también nuestros personajes Para hacer su presentación Como cada tarde nuestros pingüinos bailarines Haciendo su presentación Ahí somos viviéndose y todo Hoy un saludo para toda la gente que siempre están Escribiéndonos, mandando mensajes Para que estos pingüinos cada tarde Nos acompañen aquí en el programa Luego viene también ya la nueva presentación De los pingüinos, no se preocupe No se preocupe Bueno, y hoy quiero saludar a los amigos que nos ven También a través de las redes sociales En Chile, Argentina, en Japón La gente que nos ve en diferentes lugares del mundo A través de las redes sociales Gracias por la sintonía Ya más adelante estaremos también ahí Con un resultado espectacular También después de sintonía No solamente aquí en Chimbote Sino también en Lima Aquí en lo que es diferentes lugares del país Lima, Trujillo, Chiclayo, Arequipa Llegamos a diferentes lugares Gracias a las redes sociales Y por supuesto también a través de la pantalla De Leal Televisión Llegamos hacia el sur hasta Guarmey Por el norte hasta Guadalupito Una sintonía total Gracias a toda la gente Que cada tarde sacó en el programa Hoy les traemos nota del espectáculo Como cada tarde Vamos a hablar sobre Andrea San Martín Que habló sobre reacción A la relación de Anuel y Karol G Hoy por la mañana Se presentó Andrea San Martín En el programa de El Pozo Habló un poco de ello Pero también se refirió A los tres años De Cristian Domínguez Trató el tema Algo que quiso decir Ahí una Dijo una palabrita Ahí una frasecita Que Cristian Al toque saltó Bueno Y también después de ser Allá Luego vienen también las imágenes De Mar Vito Han visto a Mar Vito Luego de que hace unos meses Se veía como el rey del TikTok Inclusive con un cuerpazo Impresionaba Ya lo veíamos también en discotecas y todo Pero ahora uno Ha adelgazado Y otro como que ya no está haciendo Los contenidos en los TikTok Y toda la cosa ¿Qué es lo que ha pasado con Mar Vito? O es que de repente Ya la gente lo olvidó Ya en las redes sociales A Mar Vito Bueno Y la hermana de Milena Gracie Ortega Confesó que está En la dulce espera Sí señores Está embarazada De su cuarto hijo Imagínense Más adelante Todas las imágenes Con Gracie Ortega Y también La Robotina Oye la Robotina Ayer se presentó En el programa Y Magali Meirina Y confesó que su Titoquero Le habría agredido Y por ello decidió Terminar su relación ¿Qué dirá Robotina ahora? Bueno Pues Más adelante Todas las imágenes A mí lo tenemos aquí Tenemos noticias locales Lo que ha sucedido De nuevo Chimbote Hay diferentes noticias Que traemos a mí locales Para compartir con todos ustedes Nos vamos a la primera pausa comercial Siempre con nuestros patrocinadores Y luego venimos con toda la nota del espectáculo Esto es A divertirse Regresamos Ya regresamos Con A divertirse En el mundo Hay dos tipos de personas Los que son parte del paisaje Y los que se notan Se notan los que mueven Las industrias De nuestro país Los que son capaces De aplicar soluciones Y los que aprenden Con tecnología de punta Hoy puedes ser parte De Cenati Y hacerte notar Con una de las 70 carreras Con sistema de formación dual Sistema único En el que aprendes En condiciones reales De trabajo Y que forma Los mejores profesionales técnicos Que se notan En todo el Perú Porque ser de Cenati Se nota Infórmate en Admisión Cenati.com Cierra de inscripciones 27 de agosto Porque luz de En clínica dental Sabemos Lo importante Que es para usted Tener una sonrisa Sana Y hermosa Por eso Le brindamos Lo mejor En odontología integral Atendemos Curaciones Y extracciones Prótesis En porcelana Profilaxis Con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación Oral Blanqueamiento Dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones De muelas De juicio De juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aproveche el 40% De descuento Porque usted Es importante Nuestros servicios Se realizan Con calidad Y sin dolor Visítanos Visítanos En la esquina De Pardo Con Girón Balta Costado De la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes Al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre En buenas manos En nuestra ciudad Queremos mantener El ornato Y la belleza Que nos caracteriza Ahora puedes contribuir Mientras te beneficias Aprovecha esta amnistía Tributaria Con descuentos Del 100% De intereses Además de increíbles Descuentos En arbitrios Municipales Y multas Administrativas Recuerda que Nuestros pagos Contribuyen Directamente A mejorar Nuestra limpieza Pública Mantener Nuestras áreas Verdes Y reforzar La seguridad Ciudadana Y no te olvides El vecino Que paga Sus impuestos Contribuye Con el bienestar De todos ¿Quieres lucir Hermosa Y elegante? Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos Los servicios De Micropigmentación De cejas Microblading Micro shading Tradicional Y tri cap Delineado Permanente De párpados Micropigmentación De labios Delineado De labios Aumento De labios Con ácido Y alurónico Rejuvenecimiento Facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido Y alurónico Rinomodelación Con ácido Y alurónico Micropigmentación Capilar Limpieza Limpieza Facial Profunda Levantamiento Y aumento De glúteos Con pectonas Reducción De medidas Lifting De pestañas Tatuajes César 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 Clínica De belleza Atención Altamente Calificada Con más de 28 años De experiencia Con los equipos Más modernos Te ofrecemos Seguridad Y confianza En todos Nuestros servicios Visítanos Visítanos En Girón León Sioprado 553 Interior 107 Primer piso Separe Sus citas Al 929 53 41 60 César Tatu Tu clínica De la belleza En Napos Chicken Ven y saborea Del más riquísimo Pollo a la brasa Acompañado De sus crocantes Papas fritas Ensaladas Cremas Y para esta temporada Refrescate Con nuestras Variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta De nuestro Exquisito Pollo a la brasa Visítanos En nuestros Renovados Y modernos Locales Con ambientes Frescos Te esperamos En Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos También En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chingote Servicio Delivery Al 941 18 96 42 Y al 943 77 62 88 El nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios Bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo Para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Yeteras Yeteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago En tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Policlínico Fortaleza Contamos con médicos Altamente calificados Te brindamos Las especialidades de Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estimulación Temprana Podología Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Girón José Olaya 661 Contamos con local céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti y de tu familia Colegio no escolarizado Seba Andrés Beño De Chimbote El mejor del norte peruano ¿No te matricularon o no te matriculaste este 2023? No te preocupes Es decir, en seis meses apruebas un grado de estudios Atención El Andrés Beño Otorga certificados digitales Certificados virtuales Directos del Ministerio de Educación Porque los certificados amarillos Esos certificados manuales Ya no son aceptados En las universidades e institutos Ven, te esperamos Y no desperdicies tu tiempo Porque el estudio Es el único camino Que nos saca adelante Disfruta de nuestro rico, sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo Salabrasa el Gigante Con sus crocantes papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de Abril Y en Panamericana Norte Pia María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 536834 Y en Nuevo Chimbote Al 948 653664 Pollo Salabrasa el Gigante Sabor Exclusivo Viste Moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras toda una variedad En prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones Polos Poleras Camisas Bermudas Prendas de temporada Tendencia única Además Tenemos la venta de maletas Maletines Maletotas Mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros Morales Piñeteras Gorras Accesorios en general Viste calidad Aprovecha nuestros super descuintos Ubícanos en Giroble Ocio Prado Cuadra 7 Porque en luz de clínica dental Sabemos lo importante que es para usted Tener una sonrisa sana Y hermosa Por eso le brindamos Lo mejor En odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aprovecha el 40% de descuento Porque usted es importante Nuestros servicios se realizan Con calidad y sin dolor Visítanos en la esquina de Pardo Con Girón Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre en buenas manos Estás buscando De todo en ropa para damas Caballeros y niños Llegaste al lugar perfecto Somos Novedades Mechita Venta de ropa Al por mayor y menor Aquí tenemos Lindos politos Blusas Vestidos Camisas Cazacas importadas Conjuntos para niñas y niños Poleras Jeans Pantalones De todo en ropas interiores Si de vestir moda se trata Visita Novedades Mechita Girón Elías Aguirre 460 Chimbote Novedades Mechita La tienda de la moda Rompe la monotonía Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor de todas Annalí Con sentimiento Para ti Si Annalí con sentimiento Y su grupo digital Impacto Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show Con cantantes Anivador y bailarinas Alquiler de equipo De sonido Grupo digital Con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Y que valiera Contáctanos Ahora mismo 947 155 208 Annalí Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada Para ti Para llorar Por tu amor Continúa Continuamos Con a divertirse Muy bien Queremos agradecer A los amigos De Sapienza Siempre invitando También a todos Los padres de familias Para que sus hijos Puedan reforzarse También escolarmente Recuerden que Sapienza Educación integral E innovadora Les espera En Balta Si En Balta 570 Casco Urbano De Chimbote Pueden pedir informes Al 043 364-0392 Sapienza Puede Lógicamente Reforzar a tus hijos En prekinder Aula de 2 años Inicial 3, 4 y 5 años También en primaria Del primero al sexto grado Secundaria Del primero al quinto año Si de repente Por ahí Tu hijo Tiene problemas En el colegio Puedes ir A Sapienza Gracias Sapienza Agradecer también A los amigos De Policlínico Fortaleza Así Cada tarde Estamos aquí Con Policlínico Fortaleza Invitando a toda la gente Que desee ser atendido Por profesionales Médicos Garantizados Lógicamente Vayan a Policlínico Fortaleza Olaya 661 Recuerden Olaya 661 Están buscando Psicólogo Están buscando Terapia Terapia infantil Para adultos Psicología También medicina general Medicina también De belleza Visiten Policlínico Fortaleza En Olaya 661 Un agradecimiento También a Clínica Dental Luzden Si Visita Clínica Dental Luzden En esquina de Balta Con Avenida Pardo Segundo nivel Balta Con Avenida Pardo Segundo nivel Ahí está Luzden Siempre con una atención Amable También Separen sus citas En Luzden Para que sean atendidos También De una manera Especial Recuerden que este mes De agosto También hay grandes Descuentos Visitando Luzden Clínica Dental Visiten Vayan también De parte del programa Divertirse Van a tener Super regalos Descuentos Gracias a Luzden Agradecer también A los amigos De Andrés Bello Disciplina Después de Estudio Mucho Estudio Termina tu secundaria En corto tiempo Haciendo dos grados En un año ¿En dónde? En el Andrés Bello Avenida Pardo 581 Y Cenati Está invitando a toda la gente También para que puedan inscribirse Últimos días de inscripción Es hasta este 27 de agosto Puedes estudiar En corto tiempo En corto tiempo También ya trabajar Ser un gran profesional Realizar tus sueños Estudio Estudiando en Cenati Cenati Te espera El nuevo chimbote Inscríbete ya Las secundarias son Hasta el 27 de agosto También agradecer A los amigos De Fulcocitas El nuevo chimbote Recorren que está La venta al por mayor Desde una unidad Un producto Ya sale al por mayor Hay productos De un sol Quieres también Agradecer tu negocio Visita Fulcocitas En unicreto A media cuadra Del óvalo De la familia Sí Unicreto A media cuadra Del óvalo De la familia Y hay dos grandes locales Siempre con productos De calidad Y garantía Fulcocitas Te espera No pierda más tiempo Y compren ya Los productos de calidad En Fulcocitas Y vamos Ahora sí Señor Héctor Con las primeras notas Del espectáculo Vamos a ver Comencemos Hoy día Con Andrea San Martín Señor Héctor Andrea San Martín Que habló De la relación De anual De anual Perdón Y Karol G Que es lo que ha dicho Andrea San Martín Por la mañana Vamos a escucharlo Adelante Es que uno nunca sabe Finalmente cómo van a terminar Las relaciones Como bien lo decíamos Mucha gente Estaba como Se han dado cuenta Que en redes sociales Siempre dicen Ya Si Rosalía y Raúl Alejandro Terminan Ya dejo de creer en el amor Y ese tipo de cosas Chicos Hay que creer en el amor Porque en realidad Uno lo va trabajando De manera independiente Claro Y lo digo yo Y se madura Ha cambiado Uno nunca sabe En qué momento De su vida Va a encontrar No Seguro Hay un cuchito Tiene que tener Tiene un cuchito Pero a mí lo que me preocupa A mí lo que me preocupa La verdad No es la ruptura Porque a ver Esas cosas pasan Así es A mí lo que me preocupa Es la plata Que hay en juego Eso a mí también La regalía de la gente Se compraron una casa Y no estamos hablando De poco dinero Estamos hablando De una mansión Que costó Dos millones de euros Dios mío Dios mío Pero simple Pues no Eso parece El Taj Mahal Dos millones Se me parece Muy raro España En España ¿Qué harían ustedes Por ejemplo? Yo venderla No, ya no me separo Ya me quedo ahí No, pues tienes que venderlo En mitad a mitad Depende de cómo No tiene el millón Le compran la casa Al que Si te la quieres quedar Claro Es lo que usualmente Tenían Pero en este caso Están en disputa Me parece Por esta Ahora Yo te digo una cosa Andreita Y a usted Mi preciosa En casa A nosotros Dos millones Nos parece una cifra Que inalcanzable Que en nuestra vida Tendremos Pero para ellos Es un sencillo Es como doscientos soles Para ellos No tanto Pero es que ¿Cuántos millones? Pero a ver Si es un concierto La Rosalía Gana como tres millones De euros De eso estamos hablando Y el otro igual Para eso es muy importante Pensar antes de adquirir Bienes en Acomunados Creo yo Esa es mi posición Ah, no Esta chica Esta chica ha cambiado Sí, así es Otro caso más tenemos A ver Este Uy, mi amor Yo de él Si no me separo Pero ¿A qué? Andrea, pero se ha separado De Caro Se ha separado De la más virada Andrea Andrea Pero si no sabe Ni su nombre Que realmente es malo Emanuel le ha dicho Emanuel Fue malo con Carol G Fue malo con la Vigil Fue malo con la mamá De su De su hiquita Ya pues ¿Qué te gusta de él? Te gusta el malandro Nada más El malandreo Te gusta el malandro Dice Le gustan los malos Andrea A Noel también Tiene 30 años Y Carol G Tiene 32 años O sea es un poquito mayor Duraron casi 3 años juntos Igual la misma maldición Gente La misma maldición De Cristian Pero además De la misma maldición El tatuaje Que tiene Por él También Espérate Escúchame Así como tú También se tatuaron Porra de Cristian Ya hace un libro Sobre eso Escúchame una cosa El tatuaje que tiene Andrea Es por él ¿Cómo que por la nueva? ¿En serio? Las maldiciones de las relaciones Ah no ¿Qué Cristian? ¿Qué dice Samara? Cristian tiene que hacer un libro La maldición de las relaciones También Le echó por ahí Una chiquita A Cristian Domínguez Y después de ser Sancion De ser la sensación Del TikTok Marvito pasa Al olvido En las redes sociales ¿Por qué? Eso lo contamos En la siguiente nota Adelante Marvito Se convirtió En toda una sensación Al destaparse Y mostrar su trabajado cuerpo A base de ejercicios Y una vida fitness Ahora el influencer Ya no sabe Qué más hacer Para seguir aumentando Sus seguidores Y muestra de ello Fue el trasplante capilar Que se hizo Para verse machibolo Y ocultar la pelada Can we skip to the good part Y es que acá entre nos El influencer de 47 años Ya está bastante grandecito Para estar en estos menesteres Que no lo dejan Tan bien parado Tuve que matar al otro Pero buen tipo Parece que Marvito ya no sabe Qué más hacer Pues si comparamos La cantidad de vistas Que tuvo en un inicio Con las que ahora tiene La diferencia Es a bien mal Y es que vemos Que en sus primeros videos Qué tal De setenta y tantos A uno punto nueve Ha bajado bastante Marvito Ha bajado bastante En la aceptación De las redes sociales Vamos ahora Con la hermana De Milena Gracie Ortega Que ha confesado Que está en la dulce espera Sin embargo Ella todavía pide Que la traigan a Perú Vamos a verla adelante Sí, pero este Estoy con Súper riesgo Es por ello Que yo enseña También los llamé Hasta que por fin Gracie dice Que está embarazada Lo que venía siendo Una especulación La misma hermana De Milena No estaría Dejando cabos sueltos Y según ella Está en la dulce espera Sí En medio De este chongazo De la separación De Italo Villaseca Los pasajes De regreso a Lima Perdidos Y todo lo que sus hermanos Salieron a decir De ella La misma Gracie Confirma La llegada De su cuarto bebé ¿Qué tipo tienes? Debo tener Menos de un mes Porque yo me hice La prueba Inclusive Dos días Antes de que yo Discuta con Italo Y ahí es donde Yo me entero Primero es mi salud Ahorita estoy mal De salud Muy mal Mal de salud Estoy como con la anemia Se me nula La visión En la calle Yo por eso Ya ni salgo A la calle Pero qué casualidad Que justo en este momento Gracie Ortega Dice que está embarazada Cuando su tema Se puso más caliente Cuando sus hermanos Despotricaron contra ella Y Gracie Nos cuenta sus malestares De que no solo su embarazo Está en riesgo Sino que ella también Y sobre el futuro del bebé Lo deja en manos de Dios Tras el rochezazo En el que la colocha Dejó a una empresaria Y a nosotros colgados Con los pasajes Que se les compraron Para volver a Perú Ella Ha vuelto a hablar Abiertamente con nosotros Y nos dijo Que si no lo hizo antes Fue por roche Y ahora Como tenía ganas de hablar Gracie Quiso dejar varias cosas En claro Como cuando le escribió De manera agresiva A una amiguita De su ex Cítalo ¿Por qué le escribes A mi esposo En la madrugada? ¿Tú quién eres? ¿Y por qué le mandas cosas? Como bebé ¿Qué tienes? ¿No sabes respetar? ¿O qué? Espero Y respondas Ok Así como te es fácil Para un hombre casado ¿Y qué le responde la chica? La chica le responde Luego Y le dice Entonces no te hagas La mosca muerta Que haces dando pena Por todos lados Payasa Le dice la otra ¿Qué tal? Bueno Gracie Pues Al último Ella pide Que la traigan a Perú Que la traigan a Perú Es lo que dice Está embarazada Ella mismo lo ha confirmado Y bueno Desde aquí Nuestras felicitaciones Para Pablo Villanueva El popular Melcochita Que fue condecorado Por la Casa Blanca Allá en Miami Un recorrido tremendo Le ande condecorado Vamos a tener aquí Las imágenes Adelante No vean De esta entrevista Su innata picardía No puede faltar En cada una De nuestras entrevistas Pablo Villanueva Granda El Gran Melcochita Está feliz De haber sumado Un logro A su carrera Fue nombrado Gran Mariscal De la Parada Peruana En Nueva Jersey Y recibió condecoración En la Casa Blanca Donde compartió Nada menos Que con celebridades Como Julio Zavala Ildemaro Y nuestros compatriotas Los hermanos Yai Pen Bueno como ustedes Son gente chévere ¿Qué sabe señor embajador Por qué los peces No usan celulares? Porque le tienen miedo A las redes Estoy bien acá En Estados Unidos Estoy contento Porque ha habido Un reconocimiento Ahí en la Casa Blanca Con mi trayectoria musical Y O sea Internacionalmente Y lo que más me valió Fue lo que Me dice que fue El primer latino En el mundo Hablando español Con su título En inglés Es el ganchón más grande Que haya En Estados Unidos Que es David Ler Estamos acá En la Casa Blanca Y espero Que algún día Que haya la venta Que con los ojos La piquita Y un fracaso Más que importa Pero jamás impedirá Una vez Estáis feliz Como hicieron Mariscal Porque hubo ciertas cosas Le dijo ¿Cómo lo van a hacer Me conchita O sea En la presidencia Y todo lo que están En la En la cual le llaman eso En la comisión Le dijeron Me conchita No ¿Cómo va a hacer Me conchita? Entonces Mire su público O sea Le hicieron Algunos Sin cigana Como diciendo Bueno Ya vamos a ver Y fue Pues el engreído De De todo ¿No? La gente Porque lo que manda No soy yo Yo no soy grande El que te hace grande Es el pueblo El público Y veía Por qué estaban Volvía Mi hija hasta lloró Porque Porque era una cosa Grande Que no Que ya puedo Morir tranquilo Esas son las huellas Esas son las huellas Que dejan Pablo Villanueva Más conocido como Melcochita Junto a su hija Yesenia Estaban ahí también En el recorrido Y todo Oye que bueno Condecorado Melcochita A los noventa y tantos años Vámonos a la pausa comercial Luego venimos con más notas del espectáculo Venimos con todas las notas locales También Noticias locales Fresquitas aquí en A Divertirse O sea que es aquí con Leal Televisión Nos vamos a algo chiquito Y retornamos con más Aquí en A Divertirse No se mueva Regresamos Ya regresamos Con A Divertirse En el mundo Hay dos tipos de personas Los que son parte del paisaje Y los que se notan Se notan los que mueven Las industrias de nuestro país Los que son capaces De aplicar soluciones Y los que aprenden Con tecnología de punta Hoy puedes ser parte de Cenati Y hacerte notar Con una de las 70 carreras Con sistema de formación dual Sistema único En el que aprendes En condiciones reales de trabajo Y que forma Los mejores profesionales técnicos Que se notan en todo el Perú Porque ser de Cenati Se nota Infórmate en Admisión Cenati Punto com Cierra de inscripciones Veintisiete de agosto Porque luz de En clínica dental Sabemos lo importante Que es para usted Tener una sonrisa sana Y hermosa Por eso Le brindamos Lo mejor En odontología integral Atendemos curaciones y extracción Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica dental Por apertura Aproveche el 40% de descuento Porque usted Es importante Nuestros servicios Se realizan Con calidad Y sin dolor Visítanos En la esquina de Pardo Con Girón Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas Doscientos uno Y doscientos dos Informes Al nueve setenta y dos Cero nueve Ochenta y tres Veinticinco Y al nueve cero dos Sesenta y tres Veintitrés Veintisiete Luzden Clínica dental Tu mejor sonrisa Siempre En buenas manos En nuestra ciudad Queremos mantener El ornato Y la belleza Que nos caracteriza Ahora puedes contribuir Mientras te beneficias Aprovecha esta amnistía Tributaria Con descuentos Del cien por ciento De intereses Además de increíbles Descuentos En arbitrios municipales Y multas administrativas Recuerda que nuestros pagos Contribuyen directamente A mejorar Nuestra limpieza pública Mantener nuestras tareas verdes Y reforzar La seguridad ciudadana Y no te olvides El vecino que paga Sus impuestos Contribuye con el bienestar De todos Quieres lucir hermosa y elegante Visita César Tattoo Clínica de belleza Brindamos los servicios de Micropigmentación de cejas Microblading Micro shading Tradicional Y tri cap Delineado permanente de párpados Micropigmentación de labios Delineado de labios Aumento de labios Aumento de labios Con ácido Y alurónico Rejuvenecimiento facial Con plasma Rico en plaquetas Y ácido Y alurónico Rinomodelación Con ácido Y alurónico Micropigmentación capilar Limpieza facial Limpieza facial profunda Levantamiento Y aumento de glúteos Con pectonas Reducción de medidas Lifting de pestañas Tatuajes y piercing César Tattoo Clínica de belleza Atención altamente calificada Con más de 28 años de experiencia Con los equipos más modernos Te ofrecemos seguridad y confianza En todos nuestros servicios Visítanos en Girón Leóncio Prado 553 Interior 107 Primer piso Separe sus citas Al 929 53 41 60 César Tattoo Tu clínica De la belleza En Napos Chicken Ven y saborea Del más riquísimo Pollo a la brasa Acompañado de sus crocantes Papas fritas Ensaladas Cremas Y para esta temporada Refrescate con nuestras variadas bebidas En Napos Chicken Disfruta de nuestro exquisito Pollo a la brasa Visítanos en nuestros renovados Y modernos locales Con ambientes frescos Te esperamos Te esperamos en Girón Espinar 578 Avenida Pardo 374 Visítanos también En Avenida Pacífico 370 Nuevo Chimbote Servicio Delivery Al 941 18 9642 Y al 943 77 6288 El nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Somos la única tienda Donde encontrarás De todo para tu hogar Aquí encontrarás Productos de limpieza Productos de baño Productos de belleza En Full Cositas Tenemos Accesorios para decorar tu casa Accesorios para tu cocina Y para tus niños Lindos escritorios Contamos con lindos bolsos Yeteras Carteras Con variedad En bolsas de regalo Ventas al por mayor Desde una unidad Aquí en Full Cositas Te damos la oportunidad De hacer crecer tu negocio Brindándote facilidades de pago en tu compra Remodela tu casa Oficina Departamento Con nuestros pisos decorativos Full Cositas Visítanos en la urbanización Los Héroes Manzana 12 Lote 68 Y en José Carlos Mariategui Manzana Q Lote 16 Urbanización Unicreto Full Cositas A media cuadra Del óvalo La Familia Primer nivel De Hostal Alameda Nuevo Chimbote Full Cositas Siempre con los precios bajos Policlínico Fortaleza Contamos con médicos altamente calificados Te brindamos las especialidades de Medicina General Medicina Estética Y Cosmiatría Fisioterapia y Rehabilitación Psicología Pediatría Tópico de Enfermería Estimulación Temprana Podología Policlínico Fortaleza Separe sus citas Al 926 88 71 05 Visítanos en Gironjo José Olaya 661 Contamos con local céntrico Modernas instalaciones Policlínico Fortaleza Cuidamos de ti y de tu familia Colegio no escolarizado Seba Andrés Bello De Chimbote El mejor del norte peruano ¿No te matricularon o no te matriculaste este 2023? No te preocupes Es decir, en seis meses apruebas un grado de estudios Atención El Andrés Bello Otorga certificados digitales Certificados virtuales Directos del Ministerio de Educación Porque los certificados amarillos Esos certificados manuales Ya no son aceptados En las universidades e institutos Ven, te esperamos Y no desperdicies tu tiempo Porque el estudio Es el único camino que nos saca adelante Disfruta de nuestros ricos Sabroso Pollo a la brasa Visita Pollo Salabrasa el Gigante Con sus crocantes papas fritas Ensaladas Ricas cremas Su encurtido de nabo Y para que te refresques Variadas bebidas El Gigante Ubícanos en Chimbote José Balta 1065 Urbanización 21 de abril Y en Panamericana Norte Pia María Nuevo Chimbote Servicio Delivery En Chimbote Al 928 53 68 34 Y en Nuevo Chimbote Al 948 65 36 64 Pollo Salabrasa el Gigante Sabor exclusivo Viste moda Visita Tiendas Bravos Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros En marcas exclusivas Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas, prendas de temporada Tendencia única Tendencia única Además tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas En diferentes presentaciones Tiendas Bravos En Tiendas Bravos En Tiendas Bravos Encuentras Canguros, morales, pineteras, gorras, accesorios en general Viste calidad Aprovecha nuestros super descuintos Ubícanos en Giroble Ocio Prado Cuadra 7 Porque en luz de en Clínica Dental Sabemos lo importante que es para usted Tener una sonrisa sana y hermosa Por eso le brindamos lo mejor en odontología integral Atendemos curaciones y extracciones Prótesis en porcelana Profilaxis con ultrasonido Radiografías Estética dental Rehabilitación oral Blanqueamiento dental Endodoncia Ortodoncia Extracciones de muelas de juicio Y otros Luzden Clínica Dental Por apertura Aprovecha el 40% de descuento Porque usted es importante Nuestros servicios se realizan Con calidad y sin dolor Visítanos en la esquina de Pardo Con Giron Balta Costado de la Sunar Segundo nivel Oficinas 201 y 202 Informes al 972-09-8325 Y al 902-63-2327 Luzden Clínica Dental Tu mejor sonrisa Siempre en buenas manos Estás buscando De todo en ropa para damas Caballeros y niños Llegaste al lugar perfecto Somos Novedades Mechita Venta de ropa Al por mayor y menor Aquí tenemos Lindos politos Blusas Vestidos Camisas Cazacas Importadas Conjuntos para niñas y niños Poleras Jeans Pantalones De todo en ropas interiores Si de vestir moda Se trata Visita Novedades Mechita Girón Elías Aguirre Cuatrocientos sesenta Chimbote Novedades Mechita La tienda de la moda Rompe la monotonía Haz que tu fiesta Tu evento Sea el mejor Llegó 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 La mejor de todas Annalí Con sentimiento Para ti Si Annalí con sentimiento Y su grupo digital Impacto Impacto Te ofrece lo mejor Para que tus eventos Sean inolvidables El mejor show Con cantantes Animador y bailarinas Alquiler de equipo De sonido Grupo digital Con ritmo Como usted lo requiera Show de la hora loca Y que valida Contáctanos Ahora mismo Nueve cuatro siete Uno cinco cinco Dos cero ocho Annalí Con sentimiento Para ti Y su grupo digital Impacto musical Seleccionada Para ti Para llorar Por tu amor Continuamos Con Adivertirse Muy bien Continuamos aquí En Adivertirse Y vamos a ir Con las notas Notas del espectáculo Pero antes Señor Héctor De ir con las fotos Vamos Vamos a ir En estos momentos Agradecimiento también A nuestros auspiciadores Rápidamente Luego venimos también Con estas fotos Vamos con el agradecimiento A Luzén Recuerden Luzén Clínica Dental En Avenida Pardo Avenida Pardo Con Visítalo Avenida Pardo Con Balta En el segundo nivel En el segundo nivel Ahí ustedes pueden Tener también La oportunidad De ser atendidos Junto con Grandes Doctoras Especialistas En lo que es El servicio dental Visita Clínica Dental Luzén Recuerden En Avenida Pardo Con Balta Y ahora sí Señor Héctor Vamos con las imágenes Lamentable Esa noticia Pues el fallecimiento Del cachacanista Más conocido Como El Águila Desde aquí Nuestro sentido Pésame Para toda su familia Pues un Grande Del cachascán A los Desde los años 60 y 70 ¿No? A nivel nacional El Emel Seminario Emel Seminario Cenisario Perdón Cenisario Más conocido Como El Águila Falleció De un infarto El día de ayer La madrugada A los 81 años Sus restos Están siendo velados En su casa De Esto queda En Progreso En Girón Bolívar José Galvez Y Girón Bolívar En el barrio El Progreso También su Sepelio Va a ser el día De mañana Y desde aquí La invitación Para todos Los que han conocido Pues a Don Cenisario Más conocido Como el Águila ¿No? Tuvo su restaurante También tuvo su restaurante Muchos En el Progreso Es muy conocido Este personaje Pues Deportivo Que practicaba El deporte Del Cachascán Y se hizo Conocido Como El Águila Ganando Diferentes Premios Trofeos Representando A Chimbote En diferentes Torneos Diferentes Peleas También Como ya lo hemos dicho En los años 60 y 70 Desde aquí Descanse en paz En el cenisario Más conocido Como El Águila A sus familias A sus compañeros Vecinos Recuerden que el día de mañana Va a ser El entierro ¿No? El día de mañana Están todos invitados También Hoy pueden ir A su domicilio En el progreso Para acompañar Pues Ese empeño De Más conocido Como El Águila Y vamos Ahora sí Con notas Del espectáculo Sí director Comencemos También Las noticias Locales Hay un Hay un perro Pitbull ¿Verdad? Hay un perro Pitbull Que ha atacado A otro Can Y Esto ocurrió Creo en Nuevo Chimbote Tenemos ahí Las imágenes Las imágenes Que nos trae La gente de producción Pero antes También Queremos agradecer A los amigos De Tiendas Bravos Tiendas Bravos Recuerden Tiene De todo En ropa Para caballeros Lo encuentras En Leoncio Prado Cuadra 7 Leoncio Prado Cuadra 7 Tiendas Bravos Siempre con Diferentes marcas Modelos Espectaculares Para toda la gente Que viste Moda Ropa sport Casual De decir En Tiendas Bravos Ahí está Ok Ya tenemos la nota ¿Sí director? Vaya Vamos con la nota Entonces Vamos con las imágenes Que nos trae La gente de producción Ok Vamos con la nota Esto ocurrió Dar con el propietario Del perro Pidul Para poder llevarse A ver al animal O hacer las organizaciones Porque los vecinos Lo que piden Es que Se lleven Al perro Que ha atacado A este Pequeño A una pequeña mascota Causándole la muerte Correcto Vamos a ver A ver si podemos Hablar con unos vecinos Señora ¿Cómo está? Estamos en vivo Para Noticias Digital ¿Qué es lo que pasó allá? Me dicen que un perro Pidul Ha atacado A una mascota A un perrito también No es que lo haya atacado La señora ha pasado Por acá con su perrito En sus brazos Y el perro ha salido Y se lo ha quitado La ha empujado a la señora Y le ha arranchado El perro para matarlo Lo ha terminado matando Lo ha terminado matando Pero sus dueños Ya tienen conocimiento Del perro agresivo Que tienen Porque ese perro Nos viene atacando Desde el mes de marzo O sea No es la primera vez No es la primera vez La quinta La sexta vez Ese perro tiene costumbre Y a ellos no les interesa El señor El que está ahí Este Beto El que está ahí Él Viene y se excusa Que los perros Son de su papá Unos ancianos Y que como ellos son ancianos Pueden dejar la puerta abierta El perro se puede escapar Y prácticamente Él se lava las manos Pero ante eso También pueden atacar Entonces a cualquier vecino De aquella casa de Ramallo Se me ha parado Hace tres días Antes de que pase Este caso de crimen Que ha matado al perrito A mí ese perro Se me ha parado Porque ha querido atacar A mi perra Y mi perrita Se ha escondido a mi tras Ese perro se me ha parado Y me ha arañado mis pechos Y el señor está presente Y yo le digo Señor Su perro Lo ha llamado Pero está con voz al Pero está bien Es un perro grande Que al pararse lastima Tiene que tener la supervisión De alguien Me la... Ya Lo pasó ¿Cuál es la situación De estos perros Que vivos ¿Sí? Ahí todavía En su casa Sí, el perro ahí Lo pasó al perro Lo llamó Lo pasó Y dos días después El perro sale y asesina O sea Él sabe lo que es su perro Pero no le interesa Es inconsciente ¿Ustedes como vecinos ¿Qué exigen? Nosotros como vecinos Queremos que se lleven Ese perro de acá Nosotros queremos vivir en paz En un barrio sin miedo Y unas calles sin sangre Por ese pitbull Viene, mata Y acá toda la vida Se lo llevan Y lo vuelven a traer Lo que queremos Es que ese pitbull Se vaya de acá Muy bien Señora, su nombre por favor Carola Alcázar Muy bien Las declaraciones De la señora Carola Alcázar No que lo van a donar Ni a donar nada Porque si el perro Se va a hacer la denuncia En el Ministerio Público Ya no en la Policía ¿Cómo van a donar ese perro? Ese perro Ese perro Mira, el otro día Ustedes no lo han criado Lo que no han criado Son las personas Y después no lo han criado A la costumbre de ustedes Entonces No, no, no Esa perro Lo han criado Entonces No tiene ¿Cómo será Que esa mala crianza Que tiene? Ahora lo van a donar A la otra persona No puede ser No, ya que se lo maten Eso ya ¿Cómo que se lo maten? Bien Información en vivo Desde la organización Cáceres Salamayo Aquí en el distrito De Nuevo Chimbote El día de ayer Por la tarde Un perro de raza Pitbull Atacado A otro Perrito A una mascota De una De una moradora De aquí De esta organización Y le ha causado A la muerte Los vecinos Muy preocupados Están Exigiendo Que Se retire A este perro De la zona Que lo lleven Que lo sacrifiquen Porque es un riesgo Bueno Ahí estaban Los vecinos De Nuevo Chimbote ¿No? Con esta jeja Nunca La gente sale Con sus canes Con sus mascotas Y no le ponen La mascarilla Ese es el problema Hasta que no salga De verdad Una multa Para todas las personas Al bozal Al bozal Perdón Bozal Muchas gracias Raulito Su bozal A sus mascotas Yo creo que ahí Más o menos va Para que sea Una multa Pues no Creo que una oportunidad Decían de 20 soles 30 soles No La multa Tiene que ser De 500 De 1000 soles Para que se preocupen 2960 Pero algunos No acatan Algunos no acatan Esa multa Siguen sacando A sus canes Sin bozal Y miren En esa ocasión Ha sido Que ha matado A otro perrito Imagínense Que haya encontrado Un niño Por ahí O un abuelito Un anciano Que a veces No se puede defender Entonces tienen que tener Bastante cuidado En la selva En la selva Se han quejado Unos ciudadanos De la selva Porque dicen que Han denunciado Inclusive porque habían visto En Loreto En Loreto Habían visto Un ovni Extraterrestres Tenemos aquí la nota Vamos a verlo Misteriosa nave En Iquitos Filmada por la madrugada ¿Dónde están OVNIs? Están invadiendo La ciudad Una Directo en directo Una denuncia Que viene Desde la selva De Loreto Donde un grupo De personas Del pueblo indígena Iquitu Han denunciado La presencia De lo que ellos Denominan Seres extraños Que según su versión Llegan por las noches A su comunidad Para atacarlos Esto ocurre Específicamente En la comunidad De San Antonio Distrito de Alto Nanay Provincia De Mainas A unas 10 horas De la ciudad De Iquitos Ahora ¿Cómo son estos Denominados seres Extraños Por parte de los Pobladores E incluso Les llaman Extraterrestres ¿Qué características Tienen? Según Jairo Reate y Dávila Líder del pueblo Iquitu Se trata De encapuchados Que visten De color negro Y que incluso Pueden llegar A medir Hasta dos metros Estas apariciones Cuentan Que se reportan Desde el 11 de julio E incluso Ya hay una persona Afectada Un adolescente De 15 años Quien resultó Con cortes En el cuello Y fue atendida En la misma zona Por los integrantes De la tribu De esto Hay imágenes Captadas En video Vamos a Escuchar A Reate Son extraterrestres Estos señores Son vestidos Con blindados Son tipo Del hombre verde Que percibe El hombre Igualito Son señores Y yo Les valió Dos veces Y no caen En vez de que caen Se elevan Y se desaparecen Señores Estamos atemorizados Por lo que está pasando En esta comedia Queremos Su presencia Bueno y ahora sí Vamos con Samara Lobatón Que ha reafirmado No haberle sido infiel A Jonah Hoy por la mañana Se apretó En el programa Let el Pozo ¿Qué es lo que dijo? Aquí lo tenemos La nota Vamos a ver Adelante Corazoncito Corazoncito Perfecto Es mi amiga Ella es mi amiga Me cae súper bien Es una mamá Súper guerrera Yo he vivido De cerca Su proceso Con su hija Me parece que es una mamá Guerrerasa Se saca la mugre Con su hija Y es difícil Realmente ser mamá Soltera Y sacar a la voz Nosotros sabemos Los que conocemos A Duselia Sabemos que Duselia Por generar contenido Siempre Hace comentarios Hasta mintiendo Entonces Pero Samara Hay algo que no entiendo Tú dices que Son amigas Que trabajaban juntas Y Duselia dice Que te vio solo Un par de veces En su vida ¿Cuál es la verdad? Nosotros trabajamos Bastante tiempo En combate Como un año Casi Ahí comencé Bueno Ella por Por ganar algo Te saca hasta los ojos Dios mío Ahora También dice Que no eres muy sincera Y creo que es por Generar contenido La verdad Bueno Hasta los dedos De las manos Pero yo te digo Una cosa Samara Mi misma cara Sigue siendo Te digo hasta ahora Ah si Mira La limadita Que te metiste Por acá abajo Nada Te veo la cicatriz Por acá No tengo nada Bueno Ahí estaban Las imágenes De Samajara Lo bató Ella dice Nunca le fue infiel A Yona Vamos Hoy día Invitamos a toda la gente Hay un avance Que está soltando La producción De Magali Medina Al parecer Al parecer Habría campayado Al esposo De Magu Mantilla Mientras Magu Estaba en su programa Que es lo que estaba Haciendo el esposo Tenemos aquí un avance Vamos a verlo Adelante Oye Magali Te ve la firme Que hizo el esposo De Magu Mantilla Mientras ella estaba Al aire En su programa De televisión Que tal Eso es un cachito Nada más Un adelanto Mañana todas las imágenes Aquí en el programa Llegamos a la parte final Siempre agradeciendo A todos nuestros televidentes A toda la gente Que nos ve Por Leal Televisión Por Cable Futuro Y también por las redes sociales Mañana a 5 de la tarde Con ustedes Viene 6 de la tarde Chimbote hace noticia Ahí está nuestro personaje Esa Los bailarines Los bailarines Viene Chimbote hace noticia 6 de la tarde Aquí en Leal Nos vamos Hasta mañana Gracias Chau chau HC Producciones Presentó A divertirse Llegó Gracias A la auspicio